Hey muy buenas comunidades, todos bienvenidos una vez más a un video más en mi canal de YouTube En esta ocasión vamos a hacer lo que sería un top 10 de juegos para el emulador de Skyline Es el emulador de Nintendo Switch que es totalmente gratuito Y que ya podemos correr más juegos, ya podemos correr más juegos muy interesantes, muy buenos Es algo increíble que la verdad el desarrollo de esta aplicación y el desarrollo tal cual del human loader como tal Está a pasos gigantescos, está avanzando a un ritmo increíble Y la verdad es que vale totalmente la pena estos juegos que les voy a decir hoy Va a ser un top 10 de estos juegos de mis juegos favoritos que he estado probando y que funcionan perfectamente Que funcionan muy bien en lo que sería dispositivos Android Bueno como ya sabrán, pues todas las características de mi teléfono En este caso estoy usando un dispositivo Poco X3 Pro Funcionan excelente, funciona de 50 a 60 FPS en la mayoría de los juegos No he presentado ningún problema gráfico, ningún tipo de problema de crasheo hasta el momento Pero es importante mencionar que pues este es mi dispositivo y que la verdad es que funcionan excelente Todos estos juegos que vamos a ir viendo uno por uno También es importante mencionar que estoy utilizando un Razer Kichi Es este control que están viendo en pantalla Y pues nada, este es mi configuración o mi dispositivo que estoy utilizando en este momento Para que hagan el test, vale Entonces comenzamos con el video Entonces como ya está viendo en pantalla muchachos vamos a iniciar este top con un juego Un juego indie, casi la mayoría de los juegos que vamos a ver en esta lista son juegos indies Pero no por ello significa que son malos Hay juegos indies muy buenos Y es un recopilado de los juegos más interesantes y que en verdad funcionan excelente En esta ocasión vamos a probar el Pankapu Así se llama este juego Vamos a iniciar una partida para que vean como es el juego Como les comento gráficamente la mayoría de estos juegos pues son en 2D, 2.5D O sea que usan pixeles Porque hasta el momento, hasta el día de hoy esta fecha 2022 No hay juegos que realmente funcionan tal tal también Por ejemplo por ahí está el Pokémon Pero todavía falta optimización y demás Yo creo que en un futuro Yo creo que a finales de este año ya vamos a poder tener un gran catálogo de juegos en 3D Que también vamos a poder disfrutar en nuestro dispositivo Gracias pues a este gran emulador Entonces como ya están viendo en pantalla La mayoría de los juegos que les comento pues son indies Son juegos que pues son en pixel art Que son juegos sencillos de emular Pero como les comento no por ello significa que sean malos juegos Simplemente pues son otro tipo de juegos Que igual hay que darle la oportunidad Cualquier tipo de producto, cualquier tipo de juego Pues hay que ver como funciona Y como ya lo están viendo en pantalla Este juego se ve increíble Es como un tipo de héroe Es un tipo de guerrero Que vamos a tener que usarlo Para poder pues superar lo que se llama Pues muchos obstáculos Y en nuestro héroe pues se llama tal cual como el juego Pancapu Así se llama entonces este juego Y también el personaje Entonces pues vamos a darle Para que vean como funciona Excelente miren Y bueno aquí tenemos también como Lo que sería como maestro O como alguien que nos está brindando Y aquí ya está Aquí ya podrán darse cuenta Que funciona excelente el juego Ojalá lo puedan ver Estar viendo bien Ya saben que de repente La cámara como que No funciona del todo Del todo bien Tenemos que seleccionar Somos como un tipo de héroe Ya vieron en la historia Y pues básicamente es así tal cual Es un modo plataforma A ver vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que está pasando aquí Aquí seleccionamos Como Tenemos como dos Dos opciones o dos caminos Que podemos ir recorriendo Y bueno aquí creo que ya Ya empezaremos el juego como tal Y pues nada Es básicamente Es muy sencillo Nos protegemos Atacamos Protegemos con escudo Saltamos Y bueno todos Todos los aspectos básicos Que bueno Que cualquier Tipo de plataforma Contiene Y como podrán darse cuenta Funciona excelente Es un juego Que está en Switch Pero que gracias Al emulador de Skyline Skyline Podemos reproducir Y podemos jugar Sin ningún problema No requiere De fuerzas Un control Pero si es recomendable Que tengan algún control Yo lo he estado probando Con el Razer Kitschi Y he estado probándolo También con el mando De Xbox One Y cualquiera de los dos Funciona excelente La verdad es que yo Les recomiendo que si Que compren un mando O consigan un mando barato Para que puedan jugarlo La verdad es que no sé Si todos los mandos funcionan Como les he comentado Creo que entre más genéricos Sea el mando Hay menos posibilidad De que funcione Con algunos emuladores Y en este caso Pues funciona de esta manera Y pues nada Ahí está el juego Vamos a pasarnos Al siguiente juego Para que vean Vale En el siguiente puesto Pues tenemos El que ya lo están viendo En pantalla The Way Remaster Es una versión remasterizada Del clásico juego De The Way Que ya también salió Pues para PC Muchos de estos juegos Que de hecho Les estoy enseñando Salieron también para PC Y pues miren Aquí podemos hasta Cambiarlo de idioma Si es que queremos Depende mucho De la región de la ROM Pero es posible También podemos configurar Lo que serían Los controles Y todos estos aspectos Y este juego Pues es en En Pixel Art Como tal Vamos a darle Nuevo juego Y miren Ya de entrada Ya empezamos aquí De hecho Esos juegos muy interesantes Juegos que tienen Historias muy buenas Muy interesantes Y la verdad Vale completamente la pena Como les comento No porque sean Pixel Art Significa que sean De menor calidad De hecho Pixel Art Está bastante Bastante bien Y bueno Pues aquí ya estamos Avanzando Entonces Como podrán Hacer cuenta Es un juego Lento Es un juego Que se ve así Pero la verdad Es que el trabajo Artístico Está increíble Es un juego Que se ve bastante Bastante cool Muy interesante Muy Este Muy como Hasta misterioso Saben Muy muy misterioso Y nada Pues vamos a Aquí dice que Abramos el diario Tenemos aquí Información Interesante Un piso de alguien Aquí nos está mostrando Como las características Creo que tenemos que ir A nuestro departamento Y bueno Creo que el juego Se ve excelente Es una muy buena Opción Artística El juego Luce fascinante Y funciona de forma Increíble En este momento Entonces Pues Aquí ya lo tienen The Way Remastered Lo pueden conseguir Ya saben donde En cualquier lugar Pues Voy a decir Links y nombres Pero lo pueden conseguir En cualquier lugar Vale Entonces pues Nada Vamos a ver Que tal está este juego Vamos a pasándolo Yo creo Más adelante Con ustedes Pero por el momento Se ve Y funciona Increíble Que es lo que Nos interesa De hecho ya completé Lo que sería Pues este Este paso ¿No? Excelente Entonces vamos Al siguiente juego Y bueno Pues casi se me olvida Uno de También de los juegos Este Estaba editando un video Y no lo Me fijé que me faltaba Hacerle review A este juego Y pues bueno Vamos a continuar Entonces Este es Icon Clans Bueno Iconoclats Algo así se llama Y es un juego También pues Tipo plataforma Rápido Y pues tenemos Estos personajes Estas chicas Interesantes En donde Pues nos van a dar Como bueno Una aventura Muy 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 épica Estoy buscando Un poco de información Y la verdad es que Está bastante Bastante cool Es también tipo Metrovenia Un poquito De ese estilo Con una historia Muy interesante Y una historia Muy muy fascinante La verdad Que vale totalmente La pena Y pues bueno Como ya sabrán Pues lo estamos Probando Aquí en el En el dispositivo En el dispositivo Poco X3 Pro Miren Y el pixelar Es fascinante Es de las cosas Que más me gusta De este juego Que es fascinante El pixelar Y miren Como les comento Estamos Como esta chica Tipo De hecho Es como tipo También Megaman Muy muy parecido A Megaman Rápido Es este Se siente excelente Con los controles Y la velocidad Del juego Es muy muy buena Aquí ya está Miren Es tipo Como les comento Más que nada Como Megaman Megaman Funcionado con Metro Y la verdad Es que Está Está muy muy bueno En todos los apartados Tanto visuales Tanto sonoros Tanto de historia Y tanto Tanto mecánicas De el juego Ya sabrán Pues poco a poco Si es que les interesa Más Este tipo De juegos Tipo aventura Pero este Me lo voy a pasar De principio a fin Y la verdad Funciona Y se ve Increíble En este dispositivo Vale Entonces Pues ya lo tienen Ahí Están viendo Lo que sería El apartado De Bueno El nombre Y la contada En el video Y pues nada Continuamos entonces Con el top Entonces Continuamos Con el siguiente Juego Este juego Se llama Kamiko Así como tal Kamiko Y es un juego También pixel art Muy estilo Pues De estos juegos Clásicos Que en aquel entonces Había Muy super NES También un poco Con anime Como pueden darse cuenta Vamos a darle A ver Vamos a ver Si cargar Un juego No me acuerdo Si empieza una partida Me parece que ya Y en este caso Es este pixel art Pero dentro De una Diferente perspectiva Muy estilo Daryland Zelda De hecho Está muy fuertemente Inspirado Y también Muy inspirado A estos juegos Un poco difíciles Titan Soul Por ejemplo Ahorita me estoy acordando De Titan Soul Es muy similar A este juego De hecho Si nos damos cuenta Pues Es muy Muy similar No sé por qué No tengo sonido En este momento Puede ser que también Sea un pequeño error Del emulador La verdad Desconozco No me había pasado Anteriormente Pero pues aquí Ya lo están viendo Vale Entonces Este es el juego De Kamiko Como pueden darse cuenta Muy bonito Desde una perspectiva Como les comento Desde arriba Desde un punto de vista Desde arriba Como juegos tipo Zelda Y ese tipo de juegos En aquel entonces Pero pues obviamente Modernizado Y con personajes de anime Exactamente Creo que es lo más atractivo De este juego Personajes de anime Y que es rápido Que es interesante De hecho Está bastante bien Aquí también podemos Como correr Como todo Yo supongo que resolver Algunos acertijos Para seguir avanzando A lo largo de nuestro juego Y pues nada Está bastante bien Los controles Están un poco extraños Pero creo que No sé si se puedan Configurar más adelante Me imagino que sí Pero bueno Entonces Kamiko Está en el siguiente En este puesto Por si les interesa Por si les gusta Este tipo de juegos Tipo Como les comento Titan Souls The Leon Zelda Con personajes de anime Vale Entonces Nada Pues aquí Aquí lo tienen muchachos Compatible con Skyline En este momento Y jugable Al 100% Continuamos con el que sigue Ok muchachos Entonces continuamos Con el siguiente Serial número 6 En este caso Les voy a presentar A Neuro Boyder Es un juego También muy 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 Vamos Este estilo Pulso botón Otro botón Ok perfecto Es también Pixelar Muy parecido A Metroid De hecho Es muy Muy parecido Tenemos que Estamos como En un mundo No sé Como Pos Apocalíptico No sé De hecho Aquí está Miren También Desde una Perspectiva Desde arriba Muy interesante Somos como Un pequeño Robot Y aquí está Miren Por ejemplo Aquí podemos Ir avanzando Está totalmente En español También depende Mucho De la ROM Como les comento Y con música Muy muy buena De hecho Le voy a bajar Porque No sé si Me voy a dar Copyright Por poner la música Queda tan alta Pero entonces Pues nada Pues aquí está Es un juego Muy interesante Se ve bastante Cool Se ve bastante Bien Desde una Perspectiva Desde arriba Pixelart Puro y duro Vamos a ver Dice que Pulsar Para equiparte Pero con que Me equipo Por acá Dice Pulsar Para equiparte Ok Supongo que De aquí Ah Miren Perfecto Excelente Miren Nos podemos Convertir Como Un robot Gigante No sé Así Muy muy Interesante Dice Ok Perfecto Ok Está un poquito Chicolo El texto No sé Necesitaría Como acercarme Un poco más La verdad Es que Ah miren Ok Perfecto Podemos disparar Ok Está excelente Excelente El juego Oh perdón Disculpen Está excelente El juego Perfecto Muy 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 bueno Se ve Muy muy intenso Se ve Que está Está potente El juego Muy divertido La verdad Como les comento La primera vez Que pruebo Estos juegos No No había No los había Presentado No los había Vivido Anteriormente Nada Quería Ver si funcionaban Y nada Está excelente Entonces Bueno Aquí ya está Entonces Este juego Negro Boider Por si les interesa Jugarlo En su dispositivo Android Continuamos Con el que sigue Ok Entonces Continuamos Con el que sigue En esta ocasión Es uno de mis juegos Ya lo había visto en PC Anteriormente había jugado Con él En PC Y en esta ocasión Vamos a jugar Pues en un dispositivo Android Este juego Se llama Scorebringer Algo así Eso perdón Por mi pronunciación Scorebringer Algo así Entonces vamos a Presionar un botón Para que vean Cómo funciona Este juego La verdad es que Está excelente Es uno de mis juegos También Favoritos Pixel Art Es muy bueno Es muy vistoso Tiene un arte Muy bonito Colores muy pastel Colores muy llamativos Y tiene una historia Muy interesante También Y también Pues Nada El personaje Que principal Que usamos Es esta chica Parece que si es chica Donde tenemos Que pues Abrirnos Igual Paso A rooms Por habitaciones Igual tipo Metroid De ese tipo Y es muy rápido Este juego Y es una de las cosas Que también me gusta mucho Que es rápido Que es conciso Y que la verdad Este Es muy adictivo Quieres estar Probando Y probando El juego Y en este tutorial Pues te van enseñando Cómo moverte A través del escenario De las habitaciones Que van apareciendo Y está bastante cool Está muy 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 cool Es tipo ninja Como que es una chica Con habilidades Que puedes ir Como Pues con una espada Y podemos Como ir atacando A estos robots Que nos van apareciendo Y es muy adictivo La verdad Quieres seguir Continuando Y quieres seguir Que pasa con la historia Seguir matando Boss Seguir matando Personajes Que van apareciendo A lo largo De pues Tal cual El juego Como tal Vale Entonces pues nada Este es el juego Este es el que Nos complace anunciar En este puesto Vale Entonces continuamos Para ya terminar Con los últimos puestos En el siguiente puesto Pues tenemos A este queridísimo juego Es uno de los juegos Que también Muchos muchos Ya conocen Es el Exion Verge Muy bueno Es un excelente juego Metroid Metrovania Que también es pixel art Pero con Un apartado muy bueno Gráficamente Sonidos Escenarios Personajes Visualmente Se ve increíble Es un juego Que te va a recordar Como estos juegos Tipo Alien De los años 80 De la Super NES Y que pues nada Es un juego Rúbido Es un juego También De ir Pues este Como Vamos este Siendo muy hábil También con el personaje Porque pues tenemos Una vida ilimitada Y vamos a irnos Evolucionando Vamos a ir cambiando Tipo Metroid Como les comento Tenemos Pues lo típico ¿No? Lo típico De cualquier Metrovania Que sería Este Escenarios Pues nada Este Cerrados Cerrados Pero muy muy interesantes Tenemos nuestra pistola Nuestra típica clásica Pistola En la que podemos Tenemos que ir Como abriendo Unos camino Con Todos estos personajes Y hay unos voces Increíbles Como les comento Es una obra Maestra Muchachos Es una obra Es una joyita Que realmente vale la pena Emular La verdad Vale la pena Tenerlo en tu dispositivo Android Gracias a Emulador de Sky Entonces pues nada Continuamos con el top Para finalizar Ya de una vez Por todas Los primeros tres Los últimos tres Puestos ¿Vale? Continuamos En el siguiente puesto Muchachos Tenemos pues A uno de los personajes Más queridos Uno de los personajes Más increíbles Como ya vieron Sonic En su versión De Sonic Mania Es un juego Muy bueno De hecho Va como Más rápido No lo sé Está muy intenso Este Y pues es de los primeros juegos Que me acuerdo Que anunciaron Que ya se pueden emular En Skyline Y está bastante cool El hecho de poder tener Este juego de Sonic Ahorita que está de Pues bueno Que ya pasó un poco La película Pero que Quieras jugar algo Diferente En Android Pues está Sonic Mania ¿No? Que si no me equivoco Es un recopilado De varios juegos Un poco remasterizados Dentro de De este apartado Y pues nada Está excelente Es rapidísimo Es de los típicos juegos De Sonic A lo que muchos Muchos les gusta Entonces Vámonos A jugar un poco Para que vean De que es Gráficamente Pues se ve Increíble ¿Vale? Está rapidísimo De hecho No sé si sea el frame O no sé Si es así el juego La verdad Desconozco Si es así Pero bueno Aquí ya lo están viendo En pantalla Este clásico De juegos Este Bueno Con pixel art clásico De Super NES También Pero pues con retoques Modernos ¿No? Colores más intensos Y pues nada Es como Como si estuviéramos jugando El primer Sonic De hecho Creo que va rapidísimo No estoy seguro Creo que es el frame Creo que intento configurar algo Pero bueno Aquí ya lo están viendo En pantalla Está rapidísimo Se siente excelente Es un juego muy muy bueno Para los chicos Para los grandes Para todo tipo de personas Que realmente vale la pena Y que quieren recordar Un poco a Sonic Dentro de este apartado ¿Vale? Entonces pues aquí Ya lo están viendo En pantalla Muchachos Está rapidísimo El juego Como les comento No sé si sea el frame No sé si sea el emulador Como tal Miren aquí también tenemos Este apartado Creo que sí es el frame Porque no iba tan rápido Pero bueno Aquí ya está muchachos Sonic Mania Continuamos con el topo Y en el siguiente puesto En el puesto número 2 Ya para finalizar Vamos a platicar un poco Vamos a mostrarles Lo que sería De este juego De Celeste Un excelente juego Un juego indie Que la rompió Que es un juego Que en verdad Funcionó increíble Es un juego muy bonito Es un juego Muy muy intenso Muy competitivo Así como lo ven Es un juego Que sí La verdad Está muy 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 bien hecho Es un juego Que te va a romper Mucho la cabeza Porque está difícil Es un juego muy difícil Y la idea principal Pues es eso Que sea difícil Que sea retador Y la verdad Es que funciona Excelente el juego Aquí lo están viendo Es también pixelar Pero pues como les comento No por ello Tienen que darle Como Pues infravalorar Esta obra Porque la verdad Vale la pena Totalmente Es un juego muy adictivo La historia también Es muy buena Y el aspecto El apartado gráfico Visual Es también Muy 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 bueno ¿Vale? Entonces pues aquí Ya lo están viendo En pantalla Vamos a jugar un poco Para que vean De que lleva esto De que trata Entonces pues nada Es este tipo de juegos Que donde tienes que ser Como muy hábil Con los botones Tienes que calcular Exactamente Donde tienes que aventar El siguiente Este Pues tu siguiente Como movimiento Para poder como avanzar A través de habitaciones Y como ya lo están viendo Pues se ve excelente ¿Vale? Es un juego muy bueno Que yo recomiendo Como les comento Tiene unos apartados gráficos Muy intensos Muy interesantes Aspectos Sobre todo De gameplay Que son juegos Muy competitivos Es un juego Muy difícil Pero que va Te va a mantener Horas y horas Tratando de averiguar Donde caer Como caer Exactamente Donde llegar Y pues nada Miren aquí ya está Este apartado Este apartado Este Ya está más que Más que hecho ¿Vale? Entonces pues nada En el puesto número 2 Tenemos a Celeste Y vamonos Al puesto número 1 Muchachos En el puesto número 1 Muchachos Así es Tenemos a Bastion Un juego Que también es indie Que la rompió en PC Que la rompió en consolas Y que pues nada Es un excelente juego Es un muy buen juego Es de los mejorcitos juegos Que pude encontrar Por lo menos Todavía a estas fechas Y que es totalmente jugable Y es disfrutable De principio a fin No tiene problemas De ningún tipo Y como les comento Ya los que hayan conocido A pues Bastion Ya sabrán de que hablo Es un juego Muy bueno Está bien hecho Es una cosa increíble Puede considerar Un aura maestra Una joya Dentro de su género Tipo Pues también aventura RPG Con un apartado Como les comento Visual muy muy atractivo De la historia Y la intensidad De la historia Esto se va apuntando Como con bloques Como podrán darse cuenta Me voy a acercar un poco más Y pues nada Está excelente Muchachos Es un juego Que la verdad Vale totalmente la pena Si no lo han jugado Denla la oportunidad Excelente En su dispositivo móvil O en cualquier Tipo de Android Que tengan Lo pueden jugar Sin ningún problema Vale muchachos Entonces pues nada Aquí está Bastion Para mí es De los mejorcitos De las joyas Que podemos encontrar Hoy en día Que podemos jugar Sin ningún tipo de problema Como les comento Hay otros juegos Que si se pueden emular Pero presentan fallos Presentan caídas De frames También presentan Apartados Como visuales Glitches Visuales Es mejor dicho Pero estos juegos Se pueden jugar De principio a fin No han representado Ningún problema Y que son juegos Son joyas Ocultas Dentro de su apartado Entonces muchachos Pues nada Aquí vámonos Vamos a matar A este boss Y nos vamos despidiendo Del video Recuerden que la lista Está en la descripción Del video Por si quieren Ver que fueron Los títulos Que usamos Que grabamos En este caso Y pues nada Pues nos estaremos viendo Creo que el próximo vez Para ver si hay actualizaciones Si están agregados Nuevos juegos Y con novedades Relacionadas A Scanline Sin más que decir Hasta luego comunidad ¡Suscríbete!